El agua es libre Como en tus ojos niña solo hay desierto Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise, ven como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste Música Pa' cuando tú volvieras, pensé en cantarte coplas viejas Esas que hablan de amor y de sufrimiento Cuando tú vuelvas niña, te como a besos Y volaremos alto Donde las nubes van despacio Despacio va mi boca sobre tu cuerpo Tan lento Tan lento que seguro se para el tiempo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me diste Mucha de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus versos Ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí adentro Desde que te marchaste Vivía un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Llamo a mis pensamientos Noche a bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir de tanta Ay, de todo aquello que ahora muestro Parola que me trae Parola que me trae Parola que me recuerda No me pidas que me calles Ay, tú no sabes lo que siento ¿Tú cómo te olvidaste de eso? ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Noche a bohemia y de ilusión 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 Es por el momento De una explicación Noche a bohemia y de ilusión No me llores No hay la pena No lloraba por mí Del amor que va acabando El amor igual Tú no me llores Desacabando El amor piensa a ti Ya nunca lo volverá El amor verdad Soy Itano soy Itano soy Siempre estaré Soy Itano soy Itano soy Itano soy Te estoy acercando Pero te encuentro En la cama Y el amor te va acabando No lloras por mí Te estoy pensando No llores niña El amor de verdad Por el amor que no tenemos Que será por mí Soy Itano soy Itano soy Siempre estaré No llores niña No llores niña No llores niña No llores niña Y el amor de verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Un momento La luna Sueño contigo Y Y de día Y de día Y Y de día 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 Así Y de día Y de día Y de día Mi soledad Mi soledad Acabará Y de día 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 Desnúdame Y de día Y de día Y de día Desnúdame Desnúdame con tus manos de mariposas ágiles. Y tierna. Desnúdame. Sin apuros. Desnúdame. Con tus manos cálidas. Dibujando. En un nuevo sueño. Dibujo. Desnúdame. Dibujo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desnúdame. Desnúdame. Con tus manos. Desnúdame. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cantan con sospiros de amor Mi ne llama mi ventura Están en tu poder Mi ne llama mi ventura Mi ventura está en tu poder La rosa enflorece en el mes de mayo La rosa enflorece En el mes de mayo Mi ne llama se escurece Sufriendo de amor Mi ne llama se escurece Sufriendo de amor Sufriendo del 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 amor Más presto bejen palomba Más presto bejen conmigo Más presto bejen que erigida Corre y sálvame Corre y sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, sálvame Sálvame, 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 sálvame Corre y sálvame, 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 sálvame Sufriendo del amor Sufriendo del amor Sufriendo, sufriendo del amor Sufriendo del amor Amor, amor, amor Por amor, 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 amor Amor, 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 amor Desde que el agua es libre Libre entre manantiales viven Camines se han llorado y yo no comprendo Como en tus ojos, niña, solo hay desierto Hermosa era la tarde Cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise Como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste Pensé en cantarte coplas viejas Esas que hablan de amor y de sufrimiento Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos Y volaremos alto, donde las nubes van despacio Despacio va mi boca sobre tu cuerpo Tan lento que seguro se para el tiempo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video